El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la resolución de la Sala Regional Ciudad de México, en la que se declaró la nulidad de la elección de la Alcaldía de Coyoacán en la Ciudad de México. Las y los magistrados consideraron que no existían elementos que demostraran el uso indebido de programas sociales y los hechos de violencia política de género denunciados fueron focalizados y no generalizados, por lo que no afectaron el desarrollo y el resultado de los comicios. A juicio de la Sala, la nulidad de la elección solo se puede declarar cuando se acrediten plenamente los supuestos previstos en la ley y sean determinantes, tanto en su factor cualitativo como cuantitativo, lo que significa que la irregularidad debe ser generalizada o que haya afectado a un número considerable de electores en relación con los propios resultados. En consecuencia, la Sala Superior confirmó la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría en la elección de la Alcaldía de Coyoacán a favor de Manuel Negrete Arias, postulado por la coalición por la Ciudad de México al frente y ordenó medidas de protección a favor de María Rojo para garantizar su seguridad e integridad personal.